Bienvenidos a la venta de Memorial Day de Tropical Ford. Tenemos aquí nuestra nueva Ford Expedition 2018 con opciones como navegación, asientos en piel con calefacción, capacidad de carga y una gran capacidad de remolque. Pase por acá por Tropical Ford y pregunte por mi, Michael Torres, para que puedas manejar esta hermosa Ford Expedition hoy.